De Schiavone, acá vino el remate, le va a pegar, le pegoooool ¡Gol! ¡Gol, Iliote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ruja el Puma en Caracas! ¡Una bomba de Manuel Iliote para desarticular después del rebote a Schiavone! Así que tenías 13 arcos invictos ¡Toma! Dijo el Puma, gana el bolso ¡Tres puntos en el bolso por ahora! ¡El Puma, Emanuel Iliote, Nacional 1! ¡Toma, Metropolitano 0! Y le dieron la pelota y la tomó Gigliotti y dijo, este partido está chato, aburrido, ¿qué hago? Pateó al arco, y pateó al arco por el carril del 10, prácticamente a 7 metros afuera del área Remató derecho, la pelota dio en el 4 a Andrés Ferro, en la cabeza, el hombre que tiene el pelo atado con una colita Le rebaló en la gomina y lo descolocó al guardameta Schiavone Gana Nacional 1-0 Y antes que comenzara el partido, ¿qué te había dicho? Que Gigliotti anotaba Gigliotti y el mérito grande de disparar al arco ¿Cuántas veces pedimos que se remate? Remató Gigliotti, gol de Nacional Pelota que Gigliotti agarra en los tres cuartos de cancha del equipo venezolano Apronta y remata de botín derecho Le pegó fuerte, iba al medio del arco, pero rebotó En el número 4 del equipo venezolano Lo descolocó totalmente al golero Schiavone Nacional gana 1-0 en Caracas al Metropolitano de Venezuela Fútbol 88.1 FM, punta del este Para que se va a venir este tiro de esquina de Nacional Y quien te dice, quien te dice que sea acá a 45 Jugaremos 6 minutos más Nacional va por arriba A ver si les grito el gol de Nacional, el de la victoria Será en esta, el centro va pasado ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡El Pancho Ginela! Se llenó la empeina de gol La dejaron al Pío Pío Metió una bomba Bárbara El Pancho Llinera Gana el bolso Se hace fuerte en Venezuela Gana Nacionales 2 a 1 El Pancho Llinera Y la clave estaba hacerse esfuerzo en el área Y se hizo fuerte en el área El equipo de Nacionales En el área contraria El corner centro de la derecha Bien puesto por Zavala Monté el gigante llegando por ese segundo palo La cabeceó al medio Hubo un despeje fallido Faltó el diccionario de despeje Tenés que despejar para los costados Cobró ese rebote y sacó un tiro furibundo Que terminó hundiéndose en el arco Del conjunto Violeta De Metropolitano Nacional araña Y va a alcanzar una victoria muy importante Porque va a quedar primero en esta fase de grupo Corner ejecutado del sector derecho Por Dios Zavala hacia el segundo palo Marco Montiel la baja hacia el medio Un futbolista venezolano Que fue Edwin Lazo No la pudo despejar De la mejor manera Le quedó al Pancho Ginela Que se llenó el botín zurdo Con su pierna inhábil Venció las manos de Giancarlo Schiavone Nacional Que no hizo mucho por ganar este partido Pero igualmente le sirvió En estos momentos Está venciendo 2 a 1 Al conjunto de Metropolitanos En Venezuela Fútbol 88.1 FM Punta del Este Con quebró Gracias por ver el video.